¡Oh! ¡Oye! ¡Cuidado! ¿Qué moscales habrá picado? ¿Por qué esta mañana todos tienen tanta prisa? Entrenamos para la gran recolección. Tenemos que prepararlos para mañana. ¿La gran recolección? A lo mejor Willy sabe algo del tema. ¡Vamos, vamos! ¡Váis demasiado lentos! Mañana tendremos que hacerlo mejor. ¡Más rápido, más rápido! ¡Hop, hop! ¡Vamos! ¡Moveos, moveos! ¿No puedes quedarte aquí? ¡Maya! Willy, ¿qué está pasando? No lo sé, pero escóndete o te meterán en una sesión de entrenamiento. ¿Nueve? ¿Diez? ¿Once? Señorita Cassandra, ¿por qué todo el mundo tiene tanta prisa? ¿Qué es la gran recolección? La gran recolección de las campanillas. Estas flores solo se abren un día al año. Eso nos da poco tiempo para recolectar su delicioso polen. Todo el mundo tiene que esforzarse mucho. Pues vamos, Willy, tenemos que irnos. El día de recolección será mañana. Y solo las abejas con más experiencia son lo bastante eficientes para hacerlo todo en un día. Como si nunca hubiéramos recolectado polen en la vida. ¿Qué se ha creído que somos? ¿Larvas? Podemos hacerlo en otra ocasión. Consolémonos echando una buena siesta. No, 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 no. Ahora no, sígueme. ¡Vamos! Todas las flores están cogidas. Siempre podemos volver. Comienzo a tener hambre. ¡Mira! Allí no hay nadie. ¿No te parece un poco raro que no haya ni un alma? ¡Vamos! Recolectaremos tanto polen que mañana la señorita Cassandra nos dará una oportunidad. Willy, ¿un recolector de polen profesional haría eso? ¡Eh, Willy! Ven a ver todo lo que he recolectado. Willy. Vamos, despierta, abeja dormilona. 60, 61, 62, 66... ¡Señorita Cassandra! ¡Mire todo lo que hemos recolectado! ¿Podremos ayudar en la gran recolección de mañana? Bueno, como ya lo habéis recolectado, podéis dejarlo ahí para la cena de esta noche. Y volved al amanecer. Os buscaremos alguna tarea especial. ¡Genial! Debe de estar muy cansado para saltarse la cena. ¡Suscríbete al canal!